¿Qué tal amigos de Grafito Comité? Mi nombre es Omar y el día de hoy vamos a revisar un portaminas de la marca Zebra. Bienvenidos. Sandra, ¿cómo estás? Hola Omar, bien, gracias. Qué bueno. Amigos del Grafito Comité, ¿cómo están? Bien, y contestaron todos, te fijaste, todos dijeron bien, bien, sí, cómo no. Sí, hasta acá escuchamos. Bueno, mi querida Sandra, hoy vamos a hacer una revisión del portaminas de la marca Zebra. No te vayas tan lejos, Zebra. Es que como es Zebra, corre. Corren las Zebras. Por aquí lo tenemos, mi querida Sandra. Es un portaminas muy sencillito, muy económico. ¿Qué te parece? Sí, totalmente, sí, totalmente. La revisión pues la estoy poniendo para quien esté buscando artículos de bajo precio, pues ese es mi compromiso también, ¿no? Tener materiales de todo tipo. Así que, ¿vemos qué Zebra? Vamos a ver. Zebra. Zebra. Zebra, ¿dónde andas? Aquí está. Zebra es una empresa japonesa fundada en 1897 y se dedican a fabricar lápices mecánicos, exactamente, ¿no? Y algunos otros artículos de escritura. Y pues son especialistas en hacer este tipo de portaminas, mi querida Sandra. De hecho, sí. Y vemos alguna foto, un par de fotos, ¿no? Sí, pues sí. Es un artículo muy sencillo. Así que vamos a ver. Parece un lápiz. Parece un lápiz. De hecho, eso es lo coqueto, ¿no? Me gustó mucho porque pues es un lapicito, pero en realidad es un portaminas. Entonces, vamos a ver. Una segunda foto de su punta y con su mina. Y pues esto es todo, mi querida Sandra. Eso es todo. Eso es todo. Y pues, digo, no hay mucho que analizarle. Es un portaminas con el cuerpo de plástico. Es absolutamente económico. Tiene su goma y está diseñado exactamente con la férula. Pues sí, como si fuera un lápiz, solo que aquí agarra así. Órale. A escribir. Pues sí, para los amigos que quieren tener algo ahí coqueto. Pues sí, un portaminas hay coqueto. Lo que utiliza son minas de 7 milímetros. Este está provisto de un HB. Se lo puedes recambiar. Yo no sé cuánto pueda durar un portaminas de esto porque pues no le he dado así como que muchísimo uso. Pero este es el que pues voy a cargar para todas partes que necesito un portaminas. Y las minas de cebra me parecen bastante adecuadas. Sí, ya habíamos... Ya habíamos platicado algo, ¿no? Otra ocasión de unas minas. De unas minas cebra. Muy bien. Pues eso es todo, mis queridos amigos. Eso es todo, mi querida Sandra. Un portaminas sencillo, rápido y coqueto. Y coqueto. Así que huyamos del comité. Pues vámonos. Vámonos. Adiós, Sandra. Adiós, Omar. Amigos, nos estamos viendo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!